¿Qué tal? Yo soy Eso, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy disfrazada de Leia y es porque viene a la premiere de Star Wars y Master Wars. Aquí está August de Jedi. Y aquí está nuestro Orlando mexicano. Se supone que después está disfrazada de gente muy aburrida. Entonces, pues, ahorita les voy a contar más, ¿vale? He's on the droid. He's on the droid. Oigan, está bien padre, la gente piensa que soy del staff y se toma fotos conmigo. Estoy muy emocionada porque pensé que iba a haber como más gente disfrazada, iba a haber un concurso, así que a ver qué tal me va. Si gano algo les voy a por su fin. Y pues saludos. Qué bueno que ya llegó esta agua. Y pues saludos. Y pues saludos. Bien, 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 bien. Bien, bien. Es una bocina. Estamos muy contenta. Ya quiero ver la película. ¿Por qué brindan? Por la fuerza ¿Y tú, Paquito? ¡No la caguen y amas! ¡Salud! ¿Qué creen? ¡Ya es hora de ver la película! Y vamos a ver, por fin, por fin, la casa de Ratatón. Espero que lleguemos a la riegue. Espero que me encante. Y aquí lo tengo. El momento ha llegado. Ya vamos a ver... ¡No, feliz, no! ¿Dónde está? ¿Allá? Ah, vale. Yo te sigo porque me voy a mandar aquí los escalones. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Ese es nuestro lugar! ¡Qué bonitos! ¡Ese es nuestro lugar! ¿Tú ove! ¡Ese es nuestro lugar! ¡Gracias!